Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana y voy a cantar la canción No la beses de Yuridia. Sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas y amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí, no la acarices nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces Tal vez, te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la beso como a mí, pero no la toques nunca así Pero no la beso como a mí, pero no la acarices nunca así Pero tú bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a mí, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí, no la acarices nunca así Por tú bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí Ysí, y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y Gracias.